Los directivos e integrantes de Asojunta San Gil se reunieron con el alcalde para solicitarle cumplimiento de las obras prometidas, al igual tener en cuenta algunos sectores que aún no reciben inversión por parte del gobierno local. El representante de la comunidad en el barrio Pablo Ceso señala que dicho sector se ha visto favorecido con pavimentación de varias vías. Está el barrio Provienda, está el barrio San Martín, están Los Alpes, está Torres del Castillo, y son 5 o 6 barrios que están pendientes que vamos a hacer la visita con los ingenieros de planeación y nosotros delegados de Asojunta estaremos pendientes con nuestro alcalde para así poderle concluir las obras a todos los sectores. Por su parte el presidente Villacarola señaló que allí también han pavimentado varias vías importantes, otro punto que requiere esta comunidad es un muro de contención que ya será construido. Gracias al señor alcalde y al ingeniero de planeación pudimos de la parte de la piedra que se levantó de la calle 18 nos hicieron una donación que es con la que se va a ejecutar un muro de contención donde se van a beneficiar 8 familias. El proyecto que se le presentó también fue el de si por medio del banco de materiales nos pueden hacer el favor y nos dan lo que es el cemento, la arena y el triturado para poder llevar a cabo esta obra. El presidente del barrio Torres del Castillo le pidió al alcalde el encerramiento del polideportivo y al igual habilitar varias vías ya que en ese sector ha sido poca la inversión por parte del gobierno actual. La solicitud que se hizo en nuestro sector es habilitar dos calles al pie del polideportivo o cancha de basquetbol, encerramiento de la cancha que hay asistente en el sector para que los niños puedan ir allí a desarrollar su actividad. Otro compromiso que queda pendiente y yo sé que el señor alcalde nos va a cumplir para el presupuesto del año 2015 es la ejecución de la pavimentación de estas tres calles allí en Torres del Castillo. Otro de los temas importantes que trató es la placa huellas que se va a realizar de la entrada de Torres del Castillo hacia la vereda Santa Rita y donde va a favorecer en la parte del lado este al sector de la floresta. Para el sector de Ciudad Blanca, Luis Carlos Galán y Ciudad de la del Fonse se va a realizar una visita para analizar las vías que necesitan de intervención y así iniciar su mantenimiento. Y quedamos de entre lunes o martes ir a hacer una visita al sector de Luis Carlos Galán. Se le comunicó también al señor alcalde de la calle 28 en la cual también se solicitó que se va a ir a enmarcarla definitivamente para que también eso sea empavimento en regalías, aunque Luis Carlos Galán, COVID y todo, tenemos un proyecto de hace dos años y se está viniendo empavimentando algunos sitios y se va nuevamente a hacerlo el pavimento. También se habló de la carrera séptima, donde el alcalde se comprometió para levantar unos recursos para ojalá se logre terminar toda la carrera séptima, que es muy importante para toda una comunidad en el municipio de San Giles.